¿Te gustaría convertirte en un profesional en papelería para decorar tortas o fiestas temáticas? Con el Masterclass, el negocio de los K-Toppers, aprende el maravilloso mundo de la papelería creativa, haciéndole la vida más fácil a las reposteras y llegando al corazón de las personas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.